evangelio de octubre 12 2013 lucas 11 27 28 sucedió que estando jesús diciendo estas cosas alzó la voz una mujer de entre la gente y dijo dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron pero él dijo dichosos más bien los que oyen la palabra de dios y la guardan palabra del señor gloria a ti señor jesús de primera instancia vemos este contexto en donde el señor está enseñando y una mujer probablemente asombrada de jesús alegre con el señor quiere hacer una lisonja quiere hacer algo así como un piropo para la madre de dios y dice esto que probablemente haya sido un dicho común y que todavía nosotros entendemos muy bien dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron aludiendo justamente a la santa madre de dios que llevó en su seno a nuestro señor jesucristo y que también amamantó al bebito jesús cualquiera de nosotros podría pensar que es un bello piropo un bello halago y ciertamente es bello pero no es lo más importante el señor corrige nuevamente y lanza nuestra mirada hacia el cielo mientras que nosotros por más buena intención que tengamos nos quedamos solamente en la tierra jesús siempre nos está invitando a voltear hacia el cielo por eso él dice más bien dichosos los que oyen la palabra de dios y la guardan también de primera instancia podríamos pensar que jesús es un poco rudo quizás tan poco grosero como si no admitiera el halago para su madre la realidad es que estaríamos muy equivocados de pensar así porque si nos detenemos a pensar lo que está diciendo el señor realmente vamos a comprender la profundidad del halago también para la virgen santísima el señor dice dichosos más bien los que oye en la palabra de dios y la guardan la palabra de dios la única palabra del padre es el logos eterno el verbo eterno que se encarnó en jesucristo el hijo de dios que fue engendrado antes de todos los tiempos nosotros le conocemos con él la denominación del verbo eterno y ese verbo eterno fue el que se encarnó en la virgen maría pero la virgen maría hecha llena de gracia precisamente ex profeso para la misión que tenía que cumplir en la tierra es decir recibir al creador en su seno y proveerle de su propia carne por tal por tal razón había sido hecha llena de gracia y sin mancha ella es la primera en escuchar la palabra de dios y en recibirla y de una manera excelsa porque ella escucha la oferta del ángel gabriel la oferta de dios a través de los labios del ángel gabriel de ser la madre del hijo de dios ella escucha la palabra de dios y la guarda el evangelio de lucas cuando habla del niño perdido en el templo dice que la virgen guardaba todas estas cosas en su corazón todas las palabras de dios y todos los hechos del señor ella los iba guardando como tesoros en su corazón por eso la primera que ha sido dichosa en escuchar la palabra de dios y en guardarla es la virgen justamente modelo para ti y para mí ella que después con sus palabras he aquí la sierva del señor hagas en mí según tu palabra le da cabida en su seno en su corazón al hijo de dios para que él se encarne ahí y ella es realmente dichosa de generación en generación porque dios ha enviado su gracia a su hijo a través de la cooperación de la virgen santísima pero esto que dice el señor lo dice en plural dichosos más bien los que oyen la palabra de dios porque la familia divina no es una familia cerrada en donde esté el padre la madre y el hijo y nada más sino que es una familia ampliada el padre nos ha dado a su propio hijo lo ha entregado nuestras manos para que nosotros lo crucificáramos y al crucificarlo aquellos que hemos creído en él hemos sido salvados nos ha dado vida eterna y a través del hijo nos hace hijos del propio padre pero no contento con eso nos da el amor de ambos que es el espíritu santo y no contento todavía con eso nos da la propia madre del señor como madre nuestra de manera que aquellos que con fe y un corazón abierto escuchamos la palabra y la guardamos recibimos el don infinito de volvernos verdaderos hijos de dios emparentados en su propia familia la proposición del señor siempre sobrepasa todo aquello que nosotros pudiéramos pensar una felicidad infinita inmensa de ser llamados también nosotros hijos de dios pero no solamente tú que me escuchas sino también todos los hombres y mujeres del mundo todas las personas humanas estamos llamados a ser verdaderos hijos de dios lo que falta es que tú y yo demos verdadero testimonio del cristo que enseñemos a los demás hermanos que el amor está vivo y que sigue buscando a ellos a los que aún no creen en él y eso lo va a lograr justamente con tu testimonio y el mío que la virgen santísima que es modelo para todos nosotros nos tome en su protección y nos muestre justamente a escuchar la palabra y a guardarla y que dios santísimo nos bendiga siempre sin y Gracias por ver el video.